yo podía haber registrado todos los personajes de la vecindad el personaje era de los dos porque le puso el nombre y yo lo puse el físico lo vi de lejos y le grito roberto y su vuelta volteó que es medio sordo igual que yo y me hace así en ese momento corrí lo abracé lo besé y le dije ese ese amor que se tenían el chavo y la chilindrina se tenían roberto don roberto y maría antonieta sí sí definitivamente una persona que yo quise muchísimo yo lo veía como un padre y él me veía como una hija la es más la hija chica de roberto paulina hubiera querido ser la chilindrina porque lógico yo vi crecer a los hijos de roberto a roberto grande a bobby pues no te digo que casi es de mi edad pero no le llevo muchos años de diferencia y yo adoraba la esposa de chespirito a graciela entonces cuando empezaron a escribirme a mí papeles graciela lo disfrutaba como si se les estuvieran dando a su hija los papeles hubo un programa en sábados de la fortuna que llegó un cantante español que le estaba pegando mucho una canción pero le dijeron no queremos que hagas playback queremos que la cantes y dice y quién va a cantar un pedacito que cantaba es una chava y dice roberto que lo canta maria antoniata me dio un pánico pues imagínate yo soy actriz no soy cantante y sin embargo me eché ese pedacito de la canción y me dio tanto gusto que estaba hecho espíritu yendo como si fuera su hija y dije qué bonito era un gran hombre su espíritu si le tuvo mucho cariño me imagino también que tuviste que enfrentar muchas batallas por ese mismo cariño que había entre ustedes y este mismo amor yo creo que provocaba de alguna manera celos pues yo creo que si provocó celos pero no como hombre y mujer digo de parte de la señora con la que andaba sino ser los profesionales no porque ella no fuera una gran actriz es una gran actriz más o menos de mi edad él sí vio a florinda de otra manera como me veía a mí pero que no hubiera dado roberto ya después y florinda porque la chilindrina hubiera sido florinda y no maria tonetra de las nieves porque porque los personajes del chavo y la chilindrina fueron los que más cariño arraigaron en todo el público de todo el mundo entonces cuando chispirito ya no quiso hacer el chavo él tenía sus razones muy válidas él ya no se sentía lo suficientemente bien físicamente para ser el chavo y los hombres son incapaces de hacerse una arregladita de ponerse sus cremitas y entonces no es posible que él se hubiera visto como se veía si él hubiera tenido cuidado con su cara él tenía cuarenta y tantos años cuando quiso ya no quiso ser el chavo estaba joven sí estaba joven yo tenía 20 espérame si él me llevaba 20 años si yo creo que tenía 50 y tantos cuando ya no quiso ser el chavo yo tenía 30 y le dije bueno tú no quieres ser el chavo pero yo sí voy a seguir siendo la chilindrina porque yo le di mi vida a la chilindrina yo dije cómo se iba a vestir cómo iban a ser este su físico como se equivocó el suéter claro el suéter yo me lo puse al revés el diente yo me lo quité las colitas chuecas yo me las puse o sea el personaje era de los dos porque le puso el nombre y yo lo puse el físico y la voz y con mi voz es inconfundible gracias a dios y no porque no puedo ir a ninguna parte esté como está arreglada porque nada más llegó buenas tardes la chilindrina me reconoce luego luego entonces pues sí yo creo que sí un poquito celos en ese aspecto pero a él no le importó que yo siguiera haciendo lo chilindrina y la seguía haciendo pues durante más de 10 años mientras seguí trabajando con él y cómo es que te quedas con ese con el personaje porque aquí hay una cuestión ya de derechos y de todo esto y entonces hubo en ese tiempo como malos entendidos de que si el robo que si el hurto que si no pero pues era un personaje que te pertenecía mira en cuanto yo me di cuenta que iba a tener problemas le dije a mi hijo mi hijo gabriel él siempre ha sido mi consejero y le dije cabo no sé qué hacer cómo pelear algo cuando yo estoy completamente cierta de que el personaje es de los dos no nada más es mío él le puso el nombre y gracias a sus maravillosos scripts estoy donde estoy pero él ya no quiere que haga la chilindrina y me dice fíjate mamá qué curioso me acabo de cambiar él tenía una imprenta empezaba mi hijo con una imprenta y me dijo me acabo de cambiar de la imprenta donde estaba y me metí a un a un edificio a la puerta de este de insurgentes y de puerta a puerta hay un abogado que se dedica a derechos de autor le dije me lo presentas ese abogado se llamaba gastón gastón que gastón esquivel si es mi abogado también es el mejor y además un señor guapísimo verdad que se parece a superman es muy hábil muy muy bueno inmediatamente hablé con gastón esquivel y me dijo en el diablo le dicen el diablo pues si es un diablo muy inteligente y me dice yo te voy a ayudar espérame tantito y él empezó a hacer los trámites de derechos de autor gracias a ellos fue un litigio que duró como dos años yo creo que sufrí como loca porque decía en cualquier momentito me dicen que no puedo seguir haciendo la chilindrina y no lo puedo seguir haciendo hasta que por fin gracias a dios los derechos de autor dijeron la chilindrina es de maria antonieta de las nieves nadie la puede hacer más que maria antonieta de las nieves y aquí están las pruebas yo junté todos los recortes del periódico todos los afiches de las presentaciones que yo tuve y es más cuando yo fui a hacer este el trámite de la chilindrina yo podía haber registrado todos los personajes de la vecindad porque horacio gómez bolaños el hermano de chespirito no volvió a refrendar los derechos de autor que esos son cada cinco años entonces yo tenía el personaje más de 15 años sin haber estado registrado y yo en algunos afiches me ponían la gente de circo o los que me contrataban del programa de la vecindad del chavo la chilindrina entonces estaba registrado que yo podía del programa de la vecindad del chavo la chilindrina y cuando yo fui a querer registrar a la chilis no chilindrina chilis porque así me dice mucha gente y dice qué personaje es ese pues es la niña con el vestido verde y el suéter rojo a la chilindrina y por qué no registras a la chilindrina porque no está registrado y dije qué me dice sí si tú nos compruebas que los últimos creo que eran cinco o diez años tú lo has hecho todo el tiempo si yo soy la única entonces lo metemos e inmediatamente sale el registro a tu nombre ha sido fácil y me dice no quieres registrar otro de los personajes no ni dios lo mande no yo soy nada más la chilindrina y cuando van saliendo todos esos registros y aparece mi nombre con la chilindrina y bendito sea dios ya puedo seguir trabajando en cualquier parte del mundo que yo quiera y cuál fue la reacción de don roberto no lo vi no lo vi no le ha de haber caído nada bien después tuve problemas con su hijo con su hijo si tuve problemas muy fuertes que ya los olvidé también ya no quiero ni recordar los y pues gracias a dios aquí sigo y bueno tuviste tiempo maria antonieta de despedirte de don roberto fíjate que dios me permitió en algún momento que yo estaba en miami estaba haciendo un programa con cristina salir del cuarto del hotel para hacer el check out en recepción y me lo voy a encontrar en recepción haciendo el check-in porque él iba al programa de don francisco lo vi de lejos y le gritó roberto y roberto volteó que es medio sordo igual que yo y me hace así en ese momento corrí lo abracé lo besé y le dije espíritu porque si nos queremos tanto y tantos problemas y él echó la culpa a los periodistas es que los periodistas dicen una cosa atrás y versan las cosas y yo por eso roberto tengo que hablar contigo y sentarme no podemos quedarnos así yo quiero dejar claro este asunto me dice no yo también háblame por teléfono y cambiaste tu teléfono cambiaste tu privado cambiaste de las oficinas no hay manera y grita florinda dale el teléfono maria antonieta de la casa imagínate cuando yo escuché eso si bobby con mucho gusto yo esperé una semana que él regresara de don francisco habló por teléfono a su casa me contesta a la chica del servicio y me dice ustedes le dije quiero hablar con señor roberto gómez perdón no 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 se puede hable a la oficina le dije mire soy maria antonieta de las nieves si la chilindrina y dije sí yo la quiero mucho que la veo en la peli que a mí me encanta que como no que ahorita se lo paso y qué bonito llora o sea estuve platicando con la muchacha me dice ahorita se lo paso es ahorita fueron 5 10 15 20 minutos perdóneme señora no está don roberto me dijo bueno yo le hablo la semana que entra la vez la semana que entra y desde entonces que ella me contestaba la muchacha perdone luego ya luego luego perdone el señor don roberto no está en la casa le hablo a sus hijas porque yo me siguen llevando con sus hijas a sus hijas yo siempre las quise muchísimo y ellas a mí por supuesto claro y me dicen mira tenemos que hablar con mi papá pero no sabemos si vamos a poder hablar con él o no dije no si ese es el problema con las hijas ahora conmigo le dije bueno si lo ves dile que yo lo sigo queriendo muchísimo que cualquier cosa que él quiera hacer con la chilindrina por supuesto ahora es al revés ahora yo tengo que dar la autorización porque yo soy la dueña de los derechos este y pues que lamento mucho todo lo que ha pasado me dicen pues ojalá que podamos hablar con mi papá nunca más habría yo tampoco con las hijas porque para qué iba a hablar si yo sabía cuál iba a ser el resultado entonces me hubiera dolido muchísimo ya no volví a hablar con ellas y tan tan